Hola, mi nombre es César Rebollo y este es mi tercer año como profesor visitante en el Estado de Texas, más concretamente en el distrito de San Juan Álamo, donde soy profesor de Geometría Global, como podéis ver allá atrás. Bien, seguramente si estáis viendo este vídeo es porque estáis interesados en participar en el programa de profesores visitantes, así que pensé que sería buena idea contar un poco mi experiencia y daros un par de consejos. Estos tres años han sido muy, muy positivos, tanto para mí como para mi familia. He crecido personal y profesionalmente, aunque también ha supuesto un reto, ya que me he tenido que adaptar a una nueva cultura y a un nuevo sistema educativo muy diferente al español. En mi opinión, el Estado de Texas es una gran opción, no solo porque oferta muchas plazas, sino porque además cuenta con una gran diversidad cultural y muchas ciudades que merece la pena visitar, como son Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Si además añadimos que disfrutamos de un gran clima y que estamos cerca de las dos costas, pues bueno, sería una buena opción a valorar. Respecto a los consejos, tres nada más. En primer lugar, venir con mucha ilusión. Recordad que venís de una cultura y un sistema educativo completamente diferente. Segundo, muchas ganas de trabajar, sobre todo los primeros meses. Y tercero y más importante aún, capacidad de adaptación. Bueno, pues esto es todo. Espero haberos animado para que participéis en el programa y que elijáis el Estado de Texas. En todo caso, mucha suerte con el proceso de selección y un saludo. Bye.